Hola a todos, sean bienvenidos a más de este episodio de Delphi Academy. Hoy vamos a hablar acerca de JSON y la integración con Delphi y C++ Builder. Mi nombre es Fernando Rizato, soy consultor embarcadero para Latinoamérica. Esta es la agenda de hoy, entonces vamos inicialmente comprender qué es JSON y cuáles son los objetivos que tiene este estándar para envío de información y recibimiento de información. También los frameworks que tenemos en Delphi C++, el framework que es original de los productos para objetos que están en JSON, y el nuevo framework que nos permite hacer la utilización de clases al estilo de .NET como Readers y Writers para JSON también. Vamos a ver algunos componentes personalizados para la carga de datos en JSON, en TreeView, como visualmente, y también la parte de serialización de dataset a JSON, JSON a dataset. y obviamente todo esto contemos. Empecemos por comprender qué es JSON. JSON es JavaScript Object Notation, o sea, es una notación basada en la lenguaje de JavaScript. Esto es algo que se empezó a crear originalmente en inicio de los años 2000. Y es un formato de intercambio de datos que es independiente de la plataforma. Entonces, esto es tal vez lo más importante porque esto permite envío y recibimiento de información, de intercambio de datos de cualquier tecnología, cualquier lenguaje, en cualquier plataforma. JSON es estándar. Obviamente es una alternativa a XML, a envío de datos en XML porque JSON es más ligero que XML. Y es compatible, obviamente, con la mayoría de las lenguajes de programación. Entonces, este es un ejemplo de qué es JSON, efectivamente. Entonces, esta es la notación que tiene JSON. Generalmente, tenemos aquí, como es una regla, siempre un nombre, valor. Nombre, valor. Esto es la base de la constitución de un archivo o de un dato en JSON. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, podemos ver aquí, first name, last name. Aquí tenemos un objeto anillado, la ubicación, el address, es un objeto anillado a este JSON. Pero aquí hay otra construcción que es un array. Entonces, el phone number, los teléfonos, es un array porque podemos tener múltiples teléfonos. También múltiples hijos y aquí, en este caso, ellos no tienen una esposa. Entonces, esto es un ejemplo de lo que tenemos, de la estructura de un archivo JSON. Y el objetivo es enviar información, o sea, intercambio de datos de una manera bastante sencilla y universal. Los frameworks que tenemos en Delphi C++. Esto es el framework original. Esto está en Delphi desde que tenemos DbExpress, porque DbExpress hace uso de algunas cosas en JSON para la parte de Snap. Entonces, esto es basado en el modelo de DOM, de Document Objective Model. O sea, los objetos se mantienen en memoria. Entonces, básicamente, tenemos aquí algunas clases donde tenemos que crear una instancia de la clase y hacer la construcción del archivo JSON. Esto todo está en memoria. Obviamente, está en memoria, tiene alguna implicación en términos de performance. Cuando se va a cargar un archivo muy grande, bastante largo, ahí puede tener algún problema de performance. Entonces, este es el framework original de Delphi. Pero ahora tenemos, esto está desde cierto, los Readers y Writers. Esto es bastante interesante porque ellos tienen un enfoque como de SACS, de XML SACS, que es una estrategia de carga de archivos donde se carga solamente lo que se necesita, los datos que se va a mirar en este momento. O sea, no tienen que cargar todo el archivo en la memoria. Entonces, esto le permite un mejor rendimiento. Tiene consumo de memoria reducido. Yo digo que, eventualmente, lo mejor beneficio que tenemos con este Readers y Writers es, en verdad, un reducido consumo de memoria. No exactamente la performance para hacer la carga de datos o para generar datos, pero más en términos de consumo de memoria. Entonces, esto es importante cuando se está trabajando con dispositivos que no tienen tanta memoria como dispositivos móviles. Entonces, aquí tenemos algunas clases como TextWriter, JSON, TextReader y ObjectBuilder. Entonces, así es como se cria JSON haciendo uso de las clases JSON, TextWriter, TextReader. Ok? Entonces, todo basado, obviamente, en los StringWriter, que es una clase genérica para generación de texto. Y ahí, usted va a crear una especialización, que es lo JSON TextWriter. Y vamos a empezar aquí, todo con formatación, a generar datos JSON en esta manera. Entonces, tiene aquí un StartObject y el nombre de la propiedad, StartArray, y ahí se empieza a crear un Array. Entonces, es una manera bastante sencilla de escribir lo JSON. Algunos componentes, estos son de creación de Pavel, es un consultor de embarcadero. Entonces, tenemos, vamos a enviar el código de estos componentes para ustedes. Tenemos un JSON Document, básicamente, él carga lo JSON en tiempo de design, en tiempo de diseño. Entonces, esto le permite, es un componente no visual, o sea, se puede utilizar en FireMonk y VCL. Y lo JSON TreeView, que es una herancia de TreeView, entonces, obviamente, es solamente para VCL, que hace uso de JSON Document y le permite presentar los datos en JSON en un TreeView, fácilmente. Y, finalmente, vamos a ver la parte de serialización de datasets. Entonces, esto es importante, porque vamos a utilizar esto en los episodios futuros acerca de DataSnap. Entonces, el FireDack Reflection, que es parte de la infraestructura de FireDack, es bueno cuando se utiliza FireDack en ambos los lados. O sea, cuando el FireDack está en la parte Client y Server. Cuando tenemos FireDack, por ejemplo, una aplicación móvil y FireDack en una aplicación Server de DataSnap. Porque tiene un rendimiento bastante interesante, es fácil de usar. Tiene toda la parte del control de los cambios de los datos, los metadatos. Tiene todo. Entonces, FireDack ya tiene su propio mecanismo, su propio recurso de serialización para los datasets de FireDack, naturalmente. Pero, va a generar un dato, JSON. Es JSON estándar, pero que contiene informaciones particulares de FireDack. Entonces, es bueno para FireDack. Cuando se hace uso de FireDack en ambos los lados. Pero, hay maneras de hacer una serialización de cualquier dataset. Cualquier uno, que sea ClientDatSet, MintTable, DbExpress, o cualquier dataset. General, genéricamente hablando. En JSON estándar. Entonces, esto se puede hacer algo que se puede hacer creando su propia clase. O, haciendo uso de uno de los muchos frameworks que están disponibles ahí. Hay muchos en internet, vamos a mostrarles algunos. Básicamente, todos ellos crean como un Class Helper para los datasets. Entonces, usted va a tener algo como dataset.sjsonArray. Y ahí ya tiene los datos listos en JSON. Entonces, esto es bastante interesante. Entonces, vamos ahora a pasar a esta VM, donde tenemos algunos demos. Empezando por este uno, JSONWriting. Entonces, vamos a generar datos en JSON. Haciendo uso de tres distintas maneras. En la verdad, estos dos tienen una relación entre ellos. Muchos porque hacen uso, básicamente, de las mismas, las mismas clases. Pero, tenemos aquí, los clásicos, DOM, y los Writers. Entonces, empezando por esto. Aquí, tenemos la declaración de los objetos. Un JSONObject, un JSONArray. Y ahí vamos a llenar un Array. Aquí, otro Array. Entonces, creamos el JSONObject. Y ahí agregamos el Array a este JSONObject. Otro JSONObject. Ahí, vamos a llenar el objeto principal. Que es este object Stocks. Y ahí tenemos los resultados. Que es un archivo o un dato en los estándar de JSON. Entonces, esto es la manera más tradicional de hacerlo. Y ahí, entonces, tenemos los Writers. Entonces, los Writers. Vamos, inicialmente, a crear una clase de lo tipo StringWriter. Entonces, una clase que es especializada en JSON. JSONTextWriter. Que va a nos permitir la creación de un archivo. Haciendo uso de los estándares de JSON. Entonces, tiene formatación. Y ahí, empezamos con StartObject. Creamos la propiedad. Aquí tenemos un StartArray. Ahí estamos creando el Array. Cerrando el Array. Y ahí, otro elemento en el Array. Y aquí, EndArray. Y EndObject. Entonces, es más... Es una manera más fácil de comprender. Incluso en términos de código. Me parece bastante interesante. Vamos a ejecutar estos dos después. Hablamos de la tercera manera. Entonces, aquí... Solamente no hay formatación. En este ejemplo, este tipo de... Estas clases no tienen formatación. Pero, tiene aquí un JSON totalmente válido. Con un Array y todo más. Aquí, haciendo uso de los Writers. Entonces, tiene la indentación, la formatación. Pero, es la misma información tal cual. Esto es solo para fines visuales. No tienen impacto en la utilización de los archivos o de los datos. ¿Verdad? Y finalmente, el Builder. Que, en la verdad, hace uso de las clases. Son las mismas. Como pueden ver. Pero, hay una clase adicional. Que es los JSON Builder. Y este JSON Object Builder. Le permite crear... Haciendo uso de la técnica de... 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 De Fluent Interfaces. Las interfaces Fluent. Esto... La Fluent Interfaces le permite hacer algo como esto. Entonces, mira que esto es una línea de código. ¿Verdad? Solamente por fines de... 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 Que podemos mirar el código. Pero, es una línea. Entonces, tenemos Builder. BeginObject. BeginArray. BeginObject. EndObject. BeginObject. EndObject. EndArray. Estamos cerrando el Array aquí. Y EndObject. ¿Verdad? ¿Verdad? Es una línea de código. Esto es lo Fluent Builder. ¿Verdad? Es una otra técnica de creación de JSON. Lo resultado. Si le gusta. Lo resultado. Es lo mismo. ¿Ok? Ah... Muy bien. Entonces, esto acerca de... Ah... Ah... Geración de JSON. ¿No? Ahora vamos a hablar de... La carga de archivos JSON o JSON que esté en memoria. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Es lo mismo... Lo mismo... Lo mismo... Ah... 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 entonces los string reader y aquí la carga haciendo uso con DOM, entonces inicialmente con la manera más clásica, el standard, tenemos un JSON object y va a ser lo parser de la string en JSON, básicamente esto está cargando lo mismo que tiene la string en JSON y ahí va a ser toda la carga de los JSON, mira que hay un poco de código para hacer, entonces por ejemplo, si es un JSON válido, entonces el elemento principal es un JSON object, ahí vamos a hacer, vamos aquí a ver, si tenemos un elemento stocks, si hay un elemento stocks, si es un array, entonces empezamos a cargar el array, o sea, tiene que escribir algo de código ahí, pero es funcional, bastante funcional, en este ejemplo, con los text reader, JSON text reader, fácilmente mire que vamos a cargar la string en JSON, vamos a crear un JSON text reader, y ahí básicamente podemos hacer un while, o sea, en este lazo, si hay una información para cargar, ellos siguen ejecutando y ahí vamos haciendo aquí una comparación de qué tipo es el objeto, si es un start object, o sea, si es un begin object, si es un begin array, entonces él va a ser el procesamiento de los JSON, el procesamiento básicamente está cargando aquí la proper name, si es el symbol o si es el price, entonces es una manera más estructurada, entonces como resultado, hacemos la carga con uso de DOM, la carga con reader, el resultado es tal cual, de uno a otro, pero va de acuerdo con lo tipo, o la manera que le gusta más, siempre recordando que los readers y writers tienen una mejor performance, este último aquí, read tokens, ello básicamente está haciendo un parser, mira aquí, vamos aquí, el código, ello básicamente hace un parser en toda la string y JSON, y a cada uno de los tokens, o sea, cada una de las estructuras del archivo, ello agrega una información en el listbox con la estructura, con el token type, entonces ejecutamos aquí nuevamente, una vez más, start object, porque aquí hay un start object, después tiene property name, es los stocks, ahí tiene el start array, entonces esto está básicamente haciendo una descomposición del archivo, entonces esto acerca de JSON reading, ahí tenemos los componentes de Power, entonces el JSON viewer, vamos aquí, esto está en el código que vamos a enviar, pero no, 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 no preocupen, pero vamos aquí, vamos aquí, estos son los componentes, entonces tenemos aquí un JSON document, y un trivial, este trivial es una herancia de los tresvill dvcl, lo JSON document, si cargamos aquí, ello básicamente hace la carga de un JSON en el componente, para que tenga la información en memoria, básicamente esto, es como un XML document pero JSON document, ¿verdad? y aquí tenemos una propiedad que es el JSON text, que es el valor, es el contenido del archivo, ¿ok? entonces, con esto, tenemos aquí un JSON viewer, entonces voy a correr la aplicación, ahí esta aplicación nos permite tomar un archivo que está en la memoria, nos permite cargar de un archivo local, nos permite cargar de un archivo que está en la internet, de una URL, ¿no? entonces, tenemos aquí, en este sitio, algunos ejemplos de JSON, la verdad, esto es un sitio donde tiene aquí, métodos en Brest, ¿ok? que van, obviamente, retornar datos en el formato JSON, ¿ok? es que son read-only, es solamente para pruebas, entonces, aquí algunos recursos que están disponibles, vamos a mirar, por ejemplo, a este comments, ¿ok? entonces, este comments, aquí, ya tenemos los resultados de los browsers, vamos a hacer do parser, de este uno, aquí, por nuestro JSON viewer, entonces, aquí tenemos un array, con, llenado automáticamente con todo el JSON, ¿ok? y esto tiene la habilidad, y por ejemplo, no importa cuantos, el alineamiento que tenga, vamos a generar, este componente va a generar, en cuantos niveles tenga automáticamente, entonces, aquí, el JSON viewer, ¿ok? entonces, estos son los componentes, vamos a enviar esto, con los ejemplos para ustedes, y finalmente, vamos a hablar, de los datasets, entonces, como hablamos, hay más de un framework, ¿no? que podemos utilizar, uno que es bastante interesante, hay, por ejemplo, en el DevMVC Framework, que es de DNLTT, hay un subproyecto que es bastante interesante, está, en la documentación, la URL, que tiene, esta habilidad y descarga de JSON, y sería ¿no? de las datos en JSON, y regreso, también, de JSON a datos, Y hay uno que es solamente para esto, entonces, Dataset Convert for Delphi, es uno bastante interesante, porque como pueden ver aquí, que tenemos un dataset con algunas líneas, todo lo que tienen que hacer es, es JSON Array, es bastante sencillo, es un Class Helper, y le va a agregar estos métodos en los Datasets. Entonces, si vamos aquí a este ejemplo, estamos haciendo uso de este framework, básicamente tiene que agregar las units en el proyecto, y fácilmente podemos hacer algo así, este memo que está en la pantalla, en la forma va a recibir la tabla, es JSON ArrayString, básicamente es todo. Entonces, si ejecutamos, tiene el dataset, y aquí, lo mismo dato en JSON Standard, bastante performático, bastante interesante. Ok, muy bien, entonces, con esto, estamos llegando al final de más un Delphi Academy, aquí tenemos la documentación, la documentación de los productos, y también la parte de JSON, los detalles acerca de la especificación de JSON. Aquí, más blogs y videos acerca de este tema, algunos bastante interesantes, recomiendo que miren esto. Y aquí tenemos los componentes de JSON, esto es uno para el preview, aquí Delphi MVC Framework, y donde está el mapper, mapper es el subproyecto que tiene la parte de dataset para JSON, y este uno que está en nuestro ejemplo, que es Dataset Converter for Delphi, todo aquí. Muy bien, me gustaría agradecerles muchísimo por estar aquí con nosotros hoy, aquí, en contactos, Fernando de Sato, Embarcadero.com, y por favor, síguenos en Embarcadero Latam, en BT Latam, en Facebook, es donde ponemos todas las informaciones acerca de Embarcadero, Delphi, C++ Builder. Ok, gracias, y vamos ahora en vivo con preguntas y respuestas.